Muy buenos días, hoy domingo 2 de junio, comenzando el mes de junio, y cada año, cada día más cerca, esa fecha que yo considero es bien emblemática, como el 28 de julio, elecciones presidenciales. Yo digo que es más importante que las anteriores, porque van a significar, de acuerdo a cómo van los números, un antes y un después. El problema es que antes fue Chávez, vino todo el proceso, Chávez enfermó de una manera que nadie esperaba, muere de una manera que nadie esperaba, todavía no se conoce si murió exactamente el 5 de marzo, nunca vieron a conocer la autopsia, y Chávez se sacrificó en esa oportunidad, los comicios fueron adelantados y se celebraron en octubre de 2012. Sí, Chávez se sacrificó, o lo llevaron a sacrificarse. Porque yo creo que Chávez, en definitiva, él se sintió como algo muy necesario en el proceso político venezolano. Cuando él dice en aquella misa que yo en su casa, que fue transmitida por Cadena Nacional, yo no estoy bien de acuerdo, eso me pareció que... Él dice, Dios mío, no me lleves todavía, yo me sacrifico, yo me crucifico, yo cargo tu cruz. Yo no voy a entender un marxista cargando una cruz. Bueno, Chávez nunca fue marxista. Porque aquí lo que hay es un rollo con las religiones muy grandes. Dame el coche. Sé santero, sé católico, apostólico, romano, evangélico, luterano, en fin, no sabemos qué somos. Y en esa oportunidad, bueno, Chávez se siente que son necesarios, como personaje central de esta tragedia que lleva Venezuela desde hace muchos años, durante 200 años inclusive, se siente figura de primer orden. Y lo lamentable es que pareciera que estamos condenados a esa figura de primer orden. Estamos condenados a los mesianismos. Ahora viene un mesías, o lo vende como tal, en caso de que gane, ¿no? Y llamado María Corina Machado. O sea, es un Chávez vestido de mujer. Política con perfume de mujer. Ella estuvo aquí con nosotros hace unos años atrás. Lamentablemente la hemos llamado después. Creo que vino en dos oportunidades, sí, dos. Estaban ustedes por nosotros. Y ya, no sé si te recuerdas que ella me dice a mí, ¿tú votarías por mí, Miguel? Yo no entiendo, si ella sabe que, yo se lo dije, estamos en dos aceras diferentes. El caso es que me caiga bien, porque mujeres muy simpáticas, o sea, buenas conversadoras, pero a veces asume unas posiciones muy radicales que no se compaginan con la vida nacional. Y dice por allí un personaje, vamos a decir, de esa mitología política de antaño, que las culpas no son de los, de quien manda, sino de quien escoge al que va a mandar. Generalmente escogen al menos indicado. Generalmente. Afortunadamente, María Corina Machado y ese movimiento, al cual empiezan a aparecer toda la fauna política de opositora, chavistas y antichavistas, los decepcionados, los decepcionados que nunca tuvieron lengua para decirle al presidente Chávez, usted está equivocado. Estaban ahí aplaudiendo como focas. O sea, es la falta de coherencia en el discurso. Aparece Rodrigo Cabeza. Rodrigo Cabeza toda su vida fue copellano, que se pegó ahí, y ha sido una serie de personajes. Yo digo que ahora cuando van a empujar ese autobús, vuelvo a recordar una frase de Ernesto Guevara cuando visita en el Congo a Kabila. Y Kabila le dice, comandante, ¿qué le parece mi gobierno? Y dice Guevara, un autobús de turista. ¿Cómo es eso? Un autobús de turista. Y este gobierno ahorita, o esta oposición, parece un autobús de turista. El autobús se para y se monta cualquiera. Yo no entiendo, por ejemplo, regeneramos a luz, que es uno de los causantes, uno de los causantes, si podemos analizar desde el punto de vista político. Yo lo hago, yo no tengo ningún puesto que el gobierno. Lo hago libre. Libre pensador. Yo no entiendo cómo Ramón Jalú, que llevó al fracaso la victoria del año 2015, esté ahora hablando con ese lenguaje mesurado. Él viene de un sueño o una pesadilla, despertó y se encontró en otro país y cambió el discurso. ¿Bien? Y yo siempre he pensado que Ramón Jalú era un personaje pagado dentro de la oposición para desviarla de sus propósitos. Como lo fue en el pasado en el año 2004, que llamaron a la abstención. Nosotros que venimos, venimos no, yo siempre me sentí un hombre de izquierda. Para nosotros la abstención era una manera para utilizar en caso de rebeldía, en caso de subversión, en caso de que el país tuviera en otras condiciones. Pero no como esto. Pretendían tumbar un gobierno venido del voto popular y se equivocaron. Pero es que no leen historia. Porque si ellos hubieran leído la historia, se hubieran leído a los años 60 y se hubieran dado cuenta que también la izquierda entonces se equivocó. Esta fue la derecha, pero anteriormente fue la izquierda. ¿Por qué se equivocaron? Porque pretendieron tumbar a un presidente, el presidente Betancur elegido por el voto popular. Ellos creían que no, que era la sierra maestra contra el voto popular. Tanto es así que después vienen las elecciones del año 63 y la consigna fue votos contra balas. No aprendían, no aprenden. entonces estos recogen ahora las banderas de todos los errores y todos los fracasos anteriores. Pero bueno, gracias por haberme permitido estos primeros minutos. En lo sucesivo vamos a conversar con Néstor Francia, luchador social, político, político que también ha estado navegando en la fuente del Chavín. Nos vamos, ya venimos. Bueno, estamos aquí en la verdad de Miguel con Néstor Francia. Antes de entrar en detalle con el entrevistado estamos hablando de Ramos Ayud como un buey cansado. Es que uno se pone a ver el candidato a Acción Democrática Luis Martínez un señor que se fue y dejó la gobernación en el suelo y se fue yendo y ahora me va a venir a hablar de honestidad. Nadie supo para dónde cogió Luis Martínez popularmente conocido como el burro. No sé si por tu intelecto. No sé. Serás que es muy trabajador cuando eres el burro. Bueno, bienvenido. Gracias, Miguel. ¿Cómo están las cosas? Bueno, tú sabes cómo está. Yo la veo tensa. Ahorita no quiero decir que va a pasar algo, pero puede pasar algo siempre. porque tenemos la posición radical. Primero que nada, bueno, es claro que aquí vienen unas elecciones polarizadas entre dos candidatos, Nicolás Maduro y Edmundo González. Los otros están ahí, van a sacar sus votos seguramente, pero básicamente el mismo gobierno, el mismo PSUV, habla mucho de Margarida Machado y Edmundo González y están polarizando también. No sé si es parte de una estrategia o están tratando de desmascarar cosas de errores y defectos de ese candidato y de lo que está por detrás que es Margarida Machado. Sin embargo, uno ve, por ejemplo, ahorita, hace poco, Remillo Ceballos, vicepresidente de seguridad o algo así. De esos cargos inventaba a la detención. Digo que había un plan para abortar las cárceles y que tenía nombres de quienes estaban detrás de ese plan. Bueno, a mí me gustaría que si tiene nombres que lo diga. Sí, que no amenacen. Que no amenacen. Pero en todo caso, a mí me sorprendería que esa gente que representa a Margarida Machado tenga un plan violento porque ya lo tuvieron y ya lo ejecutaron en 2014, en 2017. Ellos pedían invasión a Venezuela. Todo eso es verdad que es dicho por el gobierno. Pero por otra parte, la narrativa de ellos, aun si eso es verdad, es una narrativa de reconciliación, de ponernos de acuerdo todos, Unión Nacional. y el gobierno tiene una narrativa bastante agresiva, no solamente con las palabras sino también los hechos. Se cambiaron los papeles. O sea, reprimiendo y cerrando hoteles y cerrando ventas empamadas. Eso es verdad, chico. Eso es verdad. No lo han de mentir, al menos no lo desmienten. Si no lo desmienten, no importa si es verdad, pero el problema es que se percibe que es verdad porque no lo desmienten. Claro. O sea, al menos el CENIAT debía de mentirlo. Pero en todo caso, la narrativa es bueno, así pues, que hay conspiración, que esta gente está pensando en matar guarimba. Entonces, todo esto crea, en mi opinión, cierto ambiente de tensión que ahora no cristalice. Yo lo que espero y quiero es que las elecciones se den en paz, y que el 28 de julio la gente vote y alguien gane y alguien pierda, como son las elecciones. Porque tampoco se acaba del mundo el 28 de julio. El 28 de julio es un hecho importante, va a definir muchas cosas en el país, en el futuro inmediato al menos, pero hasta ahí, después el que pierda tiene más oportunidades a futuro, y el futuro infinito, porque el 28 de julio tampoco es que el que pierda va a quedar muerto. Va a quedar vivo políticamente. Tú sabes, yo creo que el autobús muchas veces se pasa una sola vez, y yo creo que en esta oportunidad Maduro, el presidente Maduro ha perdido el autobús, porque para mí era el momento ideal para él permitir el paso a otra persona, y es retirarse. ¿Por qué? Porque el charismo es como el peronismo, chicos. El charismo no se va a acabar el 28. Claro que no, tampoco la oposición se va a acabar el 28. O sea, esos factores políticos que existen. No se va a acabar ni con un plumazo, ni con persecución, ni con una elección. Existen. Yo tengo un pronóstico. Vamos a ver. que es un pronóstico, no decir quién va a ganar, sino qué pasa si hay alta participación y qué pasa si hay baja participación en las elecciones. Estamos hablando antes de comenzar el programa que Chávez ganó en el 2012 con 8 millones y 100 mil votos. Carpírez sacó 6 millones 500, votó el 80% de la población de la participación, el 80%, Chávez sacó el 55%. Es decir, Chávez era mayoría sin ninguna duda. Pasa en varios meses para irse Chávez y hay elecciones en abril de 2013. Estamos hablando de 6 meses después. Y en esas elecciones Maduro, con alta votación también del país y alta participación, obtuvo con respecto a la victoria de Chávez 600 mil votos menos. Es un poco fuerte decir eso en el sentido de lo que había pasado porque venía Chávez que era mayoritario y entonces uno le pregunta ¿qué se hicieron esos 600 mil votos? Bueno, esos 600 mil votos eran de Chávez, no eran del gobierno ni del PSUV, era gente que votaba por Chávez. Una vez que Chávez muere, esa gente se corre o a la abstención o a la oposición, pero no votaron por Chávez. Habían votado porque el porcentaje de participación fue más o menos igual. Es bueno recordar que en esas elecciones de abril de 2013 Capri sacó 7 millones y algo de votos, un poquito menos que Maduro. Es decir... Una diferencia mínima. Una diferencia mínima, pero en todas son más de 7 millones de votos. 6 años después, año 2018, 5 años después, 2018, se adelantan las elecciones al 20 de mayo de ese año y Maduro gana con 6 millones 200 mil votos. 1 millón 300 mil votos menos que en 2013. Han pasado 5 años. Es bastante, es bastante. Con una abstención alta, puesto que votó el 46% de la población. Es decir, toda esa porción que no votó era... Evidentemente no estaban apoyando a Maduro. no votaron, o eran de oposición o no apoyaban a Maduro o a nadie. Ok. Eso fue en 2018. Venían de perder la elección parlamentaria por paliza en 2015. Luego viene la elección constituyente que fue una elección sui generis. Sí, eso fue una... No quiero meter en la cuenta. No, no, no. Llegamos ahora en la elección de los gobernadores posteriores la oposición sacó más votos que el gobierno pero porque fueron divididos el gobierno sacó 15 gobernaciones que si la oposición hubiese sido unida en todas las entidades federales hubiese ganado 15 gobernaciones según la cuenta que se saca. Y llegamos a 2024 donde hay el siguiente fenómeno. Hay una migración que se calcula en 5 millones de personas. La gente suma eso como si otros 5 gobernadores fueran opositores al gobierno. No. La mayoría de esta migración ni siquiera es politizada. No es migración política. Es migración buscando mejores condiciones de vida por la habitación del país y hay una parte importante que era importante de oposición pero también hay una parte que era importante de Maduro o ni el chavismo. Ponle tú que sea el 10%. El 10% de esos 5 millones eran votantes de Maduro. Ahí van 500.000 votos que se les fueron. Vamos a saber qué pasó con los 500.000 votos en el próximo segmento. Gracias. Bien, aquí con Néstor Francia estamos contando los votos o sea lo que ha pasado anteriormente como se ha ido perdiendo el caudal de votos con los cuales se inició el chavismo en el año 98. Se ha ido perdiendo sobre las bases equivocadas. no hay si hubiera por ejemplo digo yo una gestión que se sintiera o lo que hay es una rotación un inecto aquí que me va a poner bajada. Yo recuerdo en el caso por ejemplo Néstor de Jesse Chacón en Camillo fue una fue desastrosa su gestión en Corpoeléctrico en 100 días yo arreglo esto arregló su carrera porque ahora vive en Viena muerto de la risa es un premio un premio o sea tú haces un mal la madre y la gente se da cuenta hoy en día en el interior por ejemplo en Trujillo por cierto aprovecho la ocasión de mandarle un saludo a los boconeses 461 años cumplió lo que anterior fue el jardín de Venezuela hoy pareciera el basurero por la gestión de su alcaldía la inectitud pero aquí bueno aquí la inectitud se premia en función del partido si el partido impone un alcalde no importa si es bueno o es malo importa que es impuesto punto y por eso vamos a votar y por eso se están confiando en Boconó en Trujillo se va la luz hasta 5 veces al día en Marquisimeto en Maracaibo 5 veces al día que son lavadoras dañadas teléfonos todo yo conozco gente que tiene su teléfono cargando y se le dañó es factible no valen no valen ya protectores no y eso conlleva a lo que viene pasando tú crees bueno si yo fuera maduro caminaría disfrazado por las calles de Venezuela a ver si es verdad lo que dice que la gente echando haciendo cola en las bombas son felices cuando dominó echándose palo disfrazado a ver que piensas tú de eso dame un punto para terminar el análisis que es lo que va a decidir la participación es decir en toda participación que sea menor del 60% le da el triunfo a Maduro porque tiene 5 millones de 500 mil votos el padrón es 17 millones de votos si saca a los que se fueron entonces toda participación menor de 60% le da el triunfo a Maduro toda participación mayor de 60% le da el triunfo a la oposición eso es lo que yo digo que va a pasar si la oposición logra que vote el 65% gana fácil fácil pero si si Maduro logra que se abstenga el 60% o el 50% también gana fácil la oposición lo que va a decir es el nivel de participación porque Maduro tiene un techo tiene un techo tiene un techo para mí el techo de Maduro son 5 millones que tiene el voto no puede sacar más puede sacar menos no están hablando de 10 millones 18 millones no no eso es una cosa casi matemática casi matemática según la línea que viene de pérdida de votos siendo 5 6 años de una gestión por las razones que sean criticada fallida rechazada por las razones que sean no vamos a meter en esa hondura ahorita hay que pensar que no va a sacar no va a ser la caída no va a ser de menos de 650 mil 700 mil votos o sea que termina teniendo como techo 5 millones 500 mil votos y pueden ser menos entonces necesita una alta tensión para ganar recordando la madre de un califa cuando se retira de Granada en España tras 500 años de mandato de colonialismo árabe y él le decía a su hijo llora como mujer lo que no supiste defender como hombre no queremos que vengan a lamentarse después de lado y lado porque no oyen no hacen caso una vez que es que el poder es una cosa muy seria normalmente la oposición la tiene más fácil en cualquier elección de cualquier parte porque tiene que ser criticar y prometer y otros tienen que defenderse su gestión pero la gente va a comer a morir con promesas claro por supuesto pero porque yo siempre he dicho el candidato de la oposición no es el mundo González ni María Carolina Machado es el descontento ellos están aprovechando el descontento y ese es su tema su tema es que si la gente se fue que si el agua esos temas son y de alguna manera se presentan como magos que van a resolver todo eso lo cual no es cierto por supuesto es un engaño aquí nadie igual que un engaño que Maduro dice viene en tiempos esplendorosos ninguna de las cosas de verdad o sea la crisis económica mundial y la crisis particular de Venezuela no se resuelve fácilmente y más bien deberían decirle a la gente ahora viene sacrificio ahora viene mucho trabajo para poder superar esto no es fácil no todos están ofreciendo villa y catilla como si hacen elecciones pues pero por eso las elecciones suelen ser engañosas y después los pueblos se decepcionan en el resultado entonces ¿cómo uno ve de la fuerza armada pero cómo ve el papel de la fuerza armada? yo creo que la fuerza armada nacional bolivariana yo la veo como un sector de la de la sociedad donde proporcionalmente debe pasar lo mismo que en el resto de la sociedad o sea hay unos factores que están digamos en el poder que tienen gente como la tiene PSUV pues pues si tú sacas cinco millones de votos tiene gente pero también hay unos factores que no están en el poder de la fuerza armada que tienen mucha gente también y tienen apoyo y tienen oficiales y tienen tropas entonces lo ideal sería que la fuerza armada se quedaran tranquila porque puede ser muy peligroso tú le dijiste la obra de García Márquez el general en su laberinto claro claro cuál será el laberinto del ministro de la defensa o no pero no sé yo creo que él tiene como irse al laberinto debe tener salida del laberinto lo que no puede yo eso no creo que tenga salida del laberinto entonces la debe tener yo digo que es un momento de protagonismo para él no estoy llamando a lo que es un golpe de Estado eso es correcto el protagonismo para él de hacer ver que la fuerza armada nacional bolivariana es garante de la constitución nacional y lo va a hacer cumplir bueno él es un político posiblemente esté negociando yo estoy hablando de negociación yo estoy hablando de los resultados electorales no no pero él los resultados son estos respeta lo que hay que respetarlo claro pero digo yo eso ya debe estar gente conversando con él de la misma fuerza armada que va a hacer si Mauro pierde que va a hacer él bueno podemos acordarnos vamos a hablar de cuestiones literarias que va a hacer a él si el gobierno pierde estamos como el coronel no tiene que el de crío que comemos mañana esa porquería porque bueno entonces vamos a hablar con los compromisos ya dicen que en la montaña está perdido que tiene mucho tiempo que no sale hay que le estará pasando al pobre Miguel que tiene mucho tiempo que no sale que le estará pasando al pobre Miguel que tiene mucho tiempo el viejo Muelle la besé con onda pasión porque era un amor perdido perdido en la playa perdido en la broma del mar viejo Muelle los ultra y me fui con dura bravo el PRB la llamada ultra izquierda si pero el ultra izquierda también era la ultra izquierda esta izquierda que nos vemos aquí bueno es que no pudieron llegar al poder porque seguida se cambiaron los zapatos no la izquierda actualmente también la izquierda se va a hacer muy errática muy errática tiene dificultades de tomar el poder a veces llegan al poder pero no hayan que hacer o sea es difícil sí yo creo que fueron aquellos son los más beneficiados esa izquierda de estos 25 años porque cambiaron totalmente radicalmente en 180 grados su manera de vivir bueno claro porque yo recuerdo que en general por ejemplo el caso de Douglas Bravo que pasa el caso y con todo respeto hay cuentos de él de cerca que revelan que esa imagen que él da del revolucionario puro no era tan cierta no era tan cierta no tiene nada de malo ni de raro era una persona como cualquiera esa imagen del guerrero legendario metido en una montaña ni el Che porque el Che era legendario metido en una montaña y le gustaba jugar golf le gustaba pescar claro yo tengo unos cuentos de un labrado porque como yo militaba ahí mi hermana mi hermana estaba en el círculo cercano Dory France estaba en el círculo cercano a un labrado no cuento que no voy a estar aquí porque a los muertos hay que estar tranquilos pero pero si verdad y así ocurren cosas pero mira yo lo que veo estamos hablando de la cifra y estamos hablando del papel protagónico de la fuerza armada en este momento yo traigo a colación recordando las elecciones del año 2015 a la sazón ministro de la defensa Vladimir Padrino López salió en televisión esa noche no sé si ustedes recuerdan y dijo ya empezaron los arborotos aquí no hay nada que celebrar opositores y gobiernos todo el mundo a su casa no vamos a permitir relajos aquí y así ocurrió no pasó nada bueno claro en 2018 yo dije un artículo que tuvo muchos lectores que se llama que fue la victoria pírrica diciendo yo creo que ahora se va a demostrar que yo tenía razón cuando ellos fueron a celebrar porque ellos sí celebraron con una pobre votación porque Mauro ganó se invirtuando todo el padrón electoral con menos del 30% del padrón electoral yo vi en ese momento que era una victoria pírrica que era una victoria muy dudosa en cuanto a la contundencia comparando cuando era la victoria de Chávez la victoria de Chávez donde había celebración en todas las ciudades la gente gritaba salía a la calle esa vez se fue un grupito a Miraflores a celebrar con Mauro pero esa celebración fue permitida pero está bien yo creo que hay que permitir que la gente manifieste lo que quiera lo que quiera pero eso debía ser la actitud general de la Fuerza Armada no permitió relajo si quieren evitar que nos matemos es que mucho va a salir a pescar en Río Revuerto el que quiera bueno una chispa prende la pradera como dicen por ahí claro yo le temo a eso en el sentido que yo no quiero que en mi país haya muerte y sangre y nada de eso por lo político porque sería por ello yo siempre recuerdo Ale esa imagen oye tan simpática que es María Corínez pero cambia la imagen cuando habla de Maduro su sonrisa se convierte en un ricto yo a Maduro no lo quiero muerto lo quiero vivo por meterlo preso ahí se comienzan a complicar las cosas porque es tal Néstor la aliación de los poderes públicos y aquí se confunde del ejecutivo con el poder judicial el presidente de la república no puede impartir justicia pero yo tengo una cosa ella está donde está porque no la metieron presa en algún momento cuando había motivo para meter la presa cuando metieron presa a Leopoldo López ella había acompañado a Leopoldo López es incongruente es incoherente si lo que pasa es que nosotros los venezolanos los electores nos llama mucho la atención cuando sale un dirigente y acusa como ella hizo con Chávez en la asamblea nacional usted robó eso nos cayó muy bueno pero le cae bien al país un presidente que se deja irrespetar tal vez aprovecha el hecho que es mujer yo estoy de acuerdo ella trata de aprovecharse de eso fíjate que yo yo creo que es un error cuando Leopoldo Cabello comienza a burlarse de ella porque es un militar burlándose a una mujer eso no se ve bien no se ve bien ahora ya sabemos yo por ejemplo pienso que el gobierno un gobierno de ese sector es un gobierno neoliberal abierto van a aliarse con Estados Unidos van a pre-atizar PDVSA van a pre-atizar todo van a transar con el FMI va a ser un gobierno neoliberal clásico cuando usted dice mira cuando usted dice que Diosdado se mete con María Corina me vino a la mente un tango que se llama Amores de Estudiantes Amores de Estudiantes si ellos son estudiantes ellos no son políticos en verdad no son políticos el político es otra cosa político es más más centrado y aquí nos hemos acostumbrado a utilizar los medios de comunicación para decirnos que nos dé la gana el PSUV yo tengo muchos amigos del PSUV porque yo fui militante del PSUV tengo buenos amigos ¿te fuiste? bueno me fui por el tema o te fueron o te fueron no 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 yo me fui a mí lo que me ha sacado un partido me ha ido de todo ya venimos y todos la llaman Micaela ella se llama Micaela es muy gentil y muy bonita tiras la primera piedra como si estuvieras sin pecar menos mal que aquí no tiramos piedra normal bueno de repente tú tiras un poco con los topes no 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 tú lees libertad de expresión ¿verdad? hay libertad de expresión hay libertad de expresión yo lo que sé también si hay yo he dicho hasta ahora lo que yo quiera yo también bueno de alguna manera quizás disimulada se han metido conmigo claro pero yo no me siento guardado ni de esta de expresión ¿verdad? yo soy importante tampoco ni compiro ni tengo que hacer después yo creo que a nadie le importa mucho lo que yo digo pero en todo caso fíjate lo que te decía entonces ahora estamos traer con el 1x10 que es una mentira se apareció yo me acuerdo clarito porque yo estaba en contra de eso y lo dije esa propuesta no me pararon bueno si en este partido yo no puedo a mí no me escuchan yo me voy mis amigos yo me voy sin mucha bulla no pase una carta no fui mal a Redone le dije a mi camarada de UCH hermano yo me voy a ir aquí porque no estoy de acuerdo con esto ya está ahora la otra con el 1x10 es igualito yo me hago cuenta es igualito está todo el mundo anotando para poder cumplir porque le piden que cumplan entonces el jueves antes de la elección del 2015 era el domingo de la elección el jueves antes Jorge Rodríguez que había Jorge Rodríguez que era el jefe de campaña también que había 8 millones de patrulleros y el domingo la oposición lo arrasó al PSOE ahora yo no digo que le estaba mintiendo no a él le dieron una planilla pero la farsa estaba en el método de procedimiento era primero para que eso supuestamente para que vayan a buscar a estos 10 votantes para que vote y nadie hace eso con cada 10 personas también me llama la atención que está circulando en las redes sociales unas palabras de Diosdado que había que se reestelaron uno por 10 entonces Diosdado dice lo importante no es que sean los 10 lo importante es que por lo menos 5 sean verdaderos ¿qué significa? tiene razón claro tiene razón porque hay uno que está llenando la planilla por llenarla no por llenarla vas de 5 porque si yo estoy yo estaba en una lista yo me acuerdo me metía en el lista de donde yo trabajaba en el mince me metía en el lista y me metía en el lista en la calle después me decía te metí en la lista la gente que me conocía yo estaba como en 4 planillas yo era 4 de ese patrullero 4 cédulas entonces no claro el problema es que en ese momento había era fácil localizar donde está el pueblo que era en la escuela ahí nunca está el PSUBE ahora es más difícil claro pero es más difícil porque ahora tú vas para un barrio y dice que la chavista te puede ir mal no porque la gente porque la gente aquí no es así por ejemplo en donde yo vivo en Santa Rosalía está ahí UCH ahí el Consejo Comunal hay todo eso hay mesa de gas está la gente el CLAP pero la gente los ve como una persona están con el gobierno pero la gente no le para ni lo quiere la gente busca su bolsa el CLAP y así la lleva y el Consejo Comunal pide una en contancia de residencia por ejemplo pero para ellos eso que llaman el poder popular para ellos no tiene ningún poder real la gente cuando quiere conseguir algo va y le paga a alguien o habla con un amigo que está metido en tal parte pero ese poder lo llaman ellos el poder popular realmente no tiene poder no tiene ningún poder mira vamos yo te comentaba fuera de de programa que yo me había me había espuñaleado con soy García Marquiano que te dice a ti por ejemplo la crónica de una muerte denunciada todo el mundo sabía que iba a matar a Santiago Nazar incluye el lector porque es la primera frase del libro uno sabe de la primera frase que va a morir menos él Santiago Nazar no sabía que lo iban a matar no sabía y hasta uno que no y eso puede ser aplicado ahorita a la actualidad bueno yo no estoy yo no estoy diciendo que va a perder Maguri yo estoy diciendo depende de la que tenga gente que vote porque hay sorpresas a veces yo creo que normalmente por la situación que yo veo hay que tener una alta probabilidad de perder pero eso no dice que ya perdió hay que esperar el 28 de julio están buscando un ministro para el ministerio de los abuelos y las abuelas pero conmigo que no cuenten bueno pero un hombre todavía joven bastante joven se puede hacerlo muy bien ahí yo soy joven yo tengo 76 años bueno pero yo sé que aparento 75 pero tengo 76 pero tú no se fijas como denigran de la persona de la tercera edad tú no ves como habla Pérez Pirela por ejemplo ay el mundo es un viejito igual si quieres tú ah que es tú o que es tu papá tu mamá o que es tu yo te digo lo digo con todo se conservan en formón lo que es lo que pasa es que molesta el ministerio es más burocracia tú estás creando más burocracia ahí vamos ok eso es lo que es ¿dónde está el ministerio de felicidad? porque yo necesito un ministerio me lo digo ¿por qué? ¿ah? ¿para qué crees tu ministerio de los viejos? no pero ¿qué van a fundar ahorita? existía un ministerio de la familia antes que podían ocuparse de los viejos también que somos parte de la familia o el ministerio de la salud puede ocuparse de los viejos el ministerio de desarrollo social ajá o sea tú no tienes que quedar a otro ministerio para resolver un problema que existe porque no necesito un ministerio ¿y cómo terminarían los burocracia tras del ministerio de la felicidad? bueno todavía existe el ministerio de la felicidad ¿cree o no? no yo no sé eso cambia tanto que no sé infelicidad sí pero felicidad no yo no creo que a estas alturas del partido bueno el tema de la felicidad es muy difícil ¿cómo te encanta hablar mal del gobierno? bueno tú yo no es un deporte en Venezuela es un deporte nacional hablar mal del gobierno bueno que todos hemos pasado por ahí tú hemos estado en ese juego yo recuerdo que el presidente Maduro en su tiempo de muchacho trabajaba en el metro de Caracas él era muy afín a David Nieves yo llegué a ver varias veces en la asamblea nacional y él hablaba muy mal del gobierno entonces o sea eso era un deporte bueno a mí me preguntó Mario Villegas con la misma vara que en mi vida se da medido en un programa donde estuve yo me preguntó Mario Villegas que si yo era oposición no yo soy oposición a todos los gobiernos tú me puedes decir anarquista pero yo creo que los gobiernos en este momento todos están en problemas la Petro está intoxicado ese es el estrés no solamente la comida y miles yo me pregunto ¿por qué alguien quiere ser presidente? sufre cooperaciones intriga impopularidad poca gente que te odia pero bueno el que tiene el que tiene vocación política quiere poder claro quiere poder nosotros dos por ejemplo creo que somos más analistas de la política que políticos propiamente dicho porque somos personas que no estamos persiguiendo cargos fíjate una cosa Ernesto yo veo esta entrevista interesante precisamente por eso la gente muchas veces supone que esto es una entrevista de análisis nosotros vamos diciendo cosas de tal manera que el televidente que esté presente se vaya haciendo su criterio claro y tome en cuenta lo que estamos diciendo pero eso es una cuestión eso es una eso es una tarea eso es como un trabajo social tú estás tratando de que la gente comprenda cosas esta semana esta semana vas a ser víctima de los ¿cómo se dice? esos comunicadores ¿de quién yo? alternos alternativos ¿cómo es alternativo? no, si me quieren mucho y que han han ocho tú sabes que había una yo fui por una broma esa que gata con un realero y trae un poco de tipo afuera y se llama congreso cultural mundial que no se vio para nada porque gata no mucho real y a mí nadie de los medios del estado me pararon y los medios alternativos me llamaban para entrevistarme los medios alternativos y me trataba muy bien en cambio yo para el estado no existía menos mal bueno no existí para el estado muchas gracias tu presencia acá en el canal gracias a ti tu presencia acá en las verdades de Miguel estamos a tu disposición será pues hasta el próximo domingo yo no soy de por aquí yo soy muy barranquillero yo no soy de por aquí yo soy muy barranquillero nadie se meta conmigo que yo con nadie me meto nadie se meta conmigo que yo con nadie me meto ay me voy pa' La Habana y no vuelvo más el amor del Carmela me va a matar yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más el amor del Carmela como yo me voy pa' T di de огодí a y